...militar en las calles de Buenos Aires, volvió el desfile, acaba de llegar el presidente de los argentinos. Vamos con vos, Laura, ¿qué está sucediendo? Bueno, están levantando las banderas, acaba de llegar el presidente de la República, el primer mandatario. Recordemos que viene procedente de la provincia de Tucumán, no solamente el presidente, sino casi todo el gabinete nacional. También recordemos que están allí en primera fila el ministro de Defensa, Oscar Aguad, la ministra también de Seguridad, Patricia Burlich. Gerardo Milman, también el viceministro de Seguridad, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Bueno, el presidente, por supuesto, que en minutos nada más en segundos, casi diríamos, va a brindar su discurso. Y a también ver el comienzo de este desfile, de esta celebración que comienza así, de esta manera. Vamos a verlo entonces, como lo habíamos dicho, con estas tropas que comienzan, casi 4.000 en total, desde el sur al norte de la capital federal. Están haciendo la veña correspondiente protocolar, iniciando así, de esta manera, marcando el inicio del desfile militar por este Día de la Independencia. Estamos todos ansiosos, general. Adelante, comencemos. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos invitamos a tomar asiento para de esta manera dar comienzo al desfile conmemorativo a un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia. Observamos el carrusel de la banda militar y cruza en Gó, del regimiento de artillería 1. Brigadier General Tomás de Iriarte, unidad mecana del arma de artillería y escolta del señor Ministro de Defensa. ¡Gracias! 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 La marcha de San Lorenzo, Sin Duda, La Varcha de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Integrado por oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas. Ellos son los responsables directos en planeamiento, organización y desarrollo de esta parada militar. ¡Gracias! 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 Rinde honores una sección de la Escuela de Aviación del Capitán Manuel Ábalo Prado. Esta escuela es la encargada de formar Los Futuros Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Gracias! ...a la ceremonia de la Jura de la Primera Constitución, efectuada en 1930. Se acerca al punto de autoridades, el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, al mando de su director, coronel Miguel Ángel Salguero. Naciendo en Campo de Mayo, fue fundado en el año 1995, como un centro de encendimiento de excelencia diseñado para atestrar y elaborar en los procedimientos operativos de Naciones Unidas al personal militar argentino designado a participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Desde este lugar, han entregado soldados argentinos a diferentes partes del mundo, con Llobaña, Oriental, la Ex-Chubatrata, Kosovo, Kuwait, Mozambique, Zahara, Occidental, Medio Oriente, Haití y Chipre. ¡Gracias! 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 Y tras el paso de Caenco Paz, el Comando Conjunto Antártico ya va acercándose al palco oficial. Que se escuche desde la provincia de Jujuy hasta la Antártida. Vamos preparando nuestras miradas hacia el cielo, cada uno de nuestros sentidos, para revivir la pasión en el aire. Fuerza Aérea Argentina, arriba de esas banderas, F-28 de la Fuerza Aérea Argentina. Levantemos la Azul y sangre, la Ed Sheet de nuestra querida institución. Hacen su paso, IA-63 Pampa, orgullo de nuestra industria nacional. A4R Fight, hijo, y arriba en nuestro cielo, 630 Hércules, podemos para que otros juegan. Quienes llevan sus manos con gloria en pabellón. Y de esta manera comienza el respire de los efectivos pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina a 107 años de superación. Encabeza la formación aérea y terrestre del jefe de la agrupación, Brigadier Walter Brun. Se aproximan y cruzan este cielo con asiento en la 7ª Brigada Aérea de Moreno, helicópteros Bell 412, recientemente incorporados a la Fuerza Aérea Argentina para servir a la patria desde nuestra querida Antártida hasta la Quiaca. Inician su paso frente al palco de autoridades, el cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar, Instituto Madre de la Fuerza Aérea Argentina. Allí se forjan nuestros futuros líderes, herederos de los valores de nuestros héroes, revalorizando el espíritu de equipo, la vocación de servicio y el amor a la patria, los cuales se presentan como pilares de nuestro instituto. 107 años custodiando nuestro cielo. En estos momentos, continúa su paso ante el palco oficial, los integrantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Esta escuela es un moderno instituto de capacitación técnico-militar, en donde se forma al personal militar subalterno de la Fuerza Aérea Argentina, siendo su propósito brindar a la juventud argentina un centro de formación militar que además de capacitarlos técnicamente, impulque los preceptos sanmartinianos y el amor y defensa a la patria. La Fuerza Aérea Argentina mantiene firme su ligado, con su voluntad inquebrantable y sentido de pertenencia, cumpliendo su misión principal, custodiar el aerospacio por siempre. Dicen presente en esta conmemoración el Instituto de Formación Ezeiza. El Instituto de Formación, ubicado en la provincia de Buenos Aires, fue creado con el objetivo de capacitar al aspirante como personal militar subalterno de la Fuerza Aérea en los cuerpos de apoyo operativo y técnico y del cuerpo de apoyo logístico. Quienes integramos la Fuerza Aérea Argentina, continuamos hacia el futuro, enalteciendo los valores que nos hicieron grandes en espíritu y esencia, pelando siempre por los intereses vitales de nuestra nación, 107 años defendiendo nuestro cielo. En este día de la independencia nacional, que se sienta, que se escuche y podemos revivir una vez más la presencia de la Fuerza Aérea Argentina en este día tan especial. Con determinación, con el mismo sentido de valor que mantuvieron nuestros héroes de Malvinas, con el trabajo de quienes formamos parte de esta prestigiosa institución, a aquellos que tenemos el corazón al lado, custodiando nuestro cielo por siempre. ¡Vamos manteniendo atentas nuestras miradas, nuestro corazón mirando hacia arriba! Porque nuevamente van a sorprender nuestra mirada, van a sorprender nuestros oídos. En los cielos de nuestra patria, en segundos nada más, estarán nuevamente con nosotros, ya mismo A4AR Fighting Hawk, en estos cielos de la patria. ¡Fuerte el aplauso! ¡Parece rugir de motores! En el 203 aniversario de la independencia nacional. Y frente a nosotros continúa su destacable paso, el Liceo Aeronáutico Militar. Es un establecimiento educativo integral de nivel secundario dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, lo que lo constituye como un valioso aporte para el cumplimiento de los objetivos que el Gobierno Nacional ha fijado en materia educativa. Desde siempre, el Liceo Aeronáutico Militar ha estado consustanciado con los valores y principios de nuestra patria y de nuestra sociedad, comprometiéndose en la formación integral de las nuevas generaciones. La Fuerza Aérea Argentina es una, como una sola es la patria que nos cobija y como uno solo es el cielo que debemos custodiar y de proteger. ¡Orgullo de pertenecer! Se aproximan al palco oficial la compañía histórica perteneciente al cuartel general integrada por soldados voluntarios luciendo el uniforme histórico de la Fuerza Aérea similar al que utilizara el soldado de la aviación argentina Pablo Teodoro Pérez, quien estableció el récord mundial de vuelos sobre el agua. Esta compañía se encarga de la seguridad en la guarnición aérea Buenos Aires y se desempeña en la redentición de honores, actos, ceremonias, honras fúnebres, desfiles y revistas. Y hoy dicen presente en este aniversario de la independencia nacional. Alzamos nuevamente las miradas. Se aproximan los helicópteros del ejército argentino. En cabeza de la formación un helicóptero Super Puma con el cual la aviación de ejército apoya el relevo de las dotaciones antárticas plan del verano. Es seguido por helicópteros Ben-H1H de amplia trayectoria en el ejército. Estos son modernizados totalmente por integrantes de la aviación de ejército y convertidos en Way-2. Los helicópteros U-H1H tuvieron una actuación destacada durante la quinta de Malvinas. Durante el conflicto transportaron tropas, combustibles, libres, munición, rescataron tripulaciones derribadas y evacuaron heridos desde los lugares más remotos de las islas. Allí vemos el helicóptero Super Puma. Votación de aviación de ejército. Simultáneamente una sección de grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Argentina. Se atroximan ya los helicópteros Ben-H1H. Por estas acciones se encuentra dentro de las unidades con mayor cantidad de configuraciones recibidas por Malvinas. Actualmente varias de estas aeronaves se encuentran desplegadas en el operativo de integración norte. Realizan actividades de protección civil, apoyo humanitario a la comunidad. Están agitados para buses de intercambio cuando operan aeronaves de la Fuerza Aérea en el norte del país. Continúan realizando actividades operacionales de la Fuerza. Cierra el desfile de la sala de aeronaves del Ejército Argentino 4, helicópteros Ben-206 de la Escuela de Aviación de Ejército. En estas aeronaves el Ejército porta a todos los pilotos de helicópteros de las tres fuerzas armadas y oficiales de países amigos. La fábrica militar de aviones entregará este año ocho helicópteros A-B-206 modernizados incrementando el parque de aeronaves del Ejército. Aviación de Ejército primera en volar los cielos argentinos desde el año 1912. Señoras y señores, la Armada Argentina inicia su desfile con el paso de la bandera de guerra del Batallón de Seguridad del Estado Mayor General de la Armada. Este batallón fue creado el 29 de octubre de 1971 y su misión específica era de mantener la seguridad en la sede del Estado Mayor General de la Armada. Hace su paso frente al palco oficial la Escuela Naval Militar. Esta escuela creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1872 es la cuna que forma a los líderes que conducirán a hombres y mujeres y emplearán los medios del poder naval integral para defender y proteger los intereses de la patria en el mar. Asimismo, son algunas de sus tareas la salvaguarda de la vida humana en el mar, el apoyo a la actividad antártica, la asistencia humanitaria, el apoyo a la comunidad, la participación en operaciones multinacionales de mantenimiento de paz y contribución de preservación del medio ambiente. Hacen su paso en estos momentos las aeronaves que componen la Dirección General de Aviación Federal de la Policía Federal Argentina, representación de las aeronaves S-135, S-145, S-155 y BK-137 histórico helicóptero sanitario. Señoras y señores, mantenemos la mirada en el aire, bien arriba las banderas se aproximan para retir honores a las autoridades, a las rotativas de Gendarmería Nacional Argentina. En esta oportunidad, representados por helicópteros Augusta Wetland 169 y 119 modernas y versátiles máquinas reciente incorporación a la fuerza que son utilizadas en el centro de control y vigilancia de fronteras, lucha contra el narcotráfico y observación y reconocimiento a las rotativas de Gendarmería Nacional Argentina. La Armada Argentina continúa haciendo su paso frente al palco oficial de la mano de la Escuela de Suboficiales de la Armada. En este instituto se forman los cuadros del personal de suboficiales de la Armada argentina. Su creación se remonta al año 1897 como respuesta a la necesidad de formar personal técnicamente apto para la operación de los medios de la Armada. Esta escuela brinda los complejos conocimientos técnicos necesarios para que los medios del poder naval desarrollen sus funciones en las costas, la superficie del mar, en sus profundidades y en el ámbito aeronaval en torno a ella. Desde finales del siglo XIX se han incorporado a esta escuela jóvenes que sienten en una vocación por el mar asumiendo el sacrificio y la entrega que implica ostentar por orgullosos el tradicional uniforme naval. Hace su paso por el banco oficial de la Escuela Nacional de Náutica dependiente de la Armada Argentina. Esta escuela fue fundada por el abogado general de la independencia y creador de nuestra enseña patria general Manuel Belgrano el 25 de noviembre de 1799. Ella forma a los oficiales de la Marina Mercantar Argentina con una excelencia académica que le ha valido el prestigioso reconocimiento internacional de las Naciones Unidas. Las carreras de nivel universitario que se cursan en la Escuela Nacional de Náutica contemplan todos los aspectos necesarios en la conducción de los buques de ultramar en el área cubierta piloto de ultramar en el área máquinas patrista naval y en el área administración comisario naval. A la vez sus egresados obtienen los títulos de licenciado en transporte marítimo y licenciado en plantas propulsoras marinas. en el área de las Naciones Unidas. de las Naciones Unidas. las Naciones Unidas. las Naciones Unidas. y las Naciones Unidas. las Naciones Unidas. Hace su paso hacia el palco oficial la Escuela Nacional Fluvial Los orígenes de la escuela se remontan a los años 20 del siglo pasado con la creación de un taller de oficios relacionado con las actividades del puerto y embarcaciones fluviales En el año 1971 se cambió su denominación por el de Escuela Nacional de Cabotaje Fluvial En el año 1981 pasó a depender de la Armada Argentina con el nombre de Escuela Nacional Fluvial con la función general de seleccionar incorporar y formar intelectual, profesional, moral y físicamente al personal de alumnos que a su egreso se desempeñará en la Marina Mercante Argentina como oficiales fluviales y conductores de máquinas navales como así también de capacitar al personal ya egresado para el ascenso o aquellos que requieran realizar transferencia de títulos equivalentes a los ya previstos en el reglamento de formación y capacitación del personal embarcado de la Marina Mercante Hace su paso frente al Banco Oficial el Batallón de Infantería de Marina Número 3 Almirante Eleazar Videla creado el 15 de julio de 1940 tuvo una destacada participación en las acciones por la recuperación de nuestras Islas Malvinas operando en Península Camber y en la Isla Borbón hoy se encuentra en la ciudad de Zárate a orillas del río Paraná de las Palmas y se especializa en ejecución de operaciones ribereñas actividad para la que se adiestra en los ríos de nuestro país su personal se encuentra altamente especializado en el uso de las técnicas y tácticas necesarias para el combate en monte y selva que opera medios como en las embarcaciones de asalto ribereño Guardian 22 Inician su pasaje las fuerzas especiales de la Armada Argentina primeros elementos en desembarcar para la recuperación de las Islas Malvinas en 1982 y también las primeras unidades a recibir bajas en la gesta hacen también su paso la agrupación de buzos tácticos en el año 1946 la flota de mar incorporó los primeros buzos autónomos de combate luego de evolucionar en tareas y adiestramiento en 1952 se creó oficialmente la agrupación de buzos tácticos siendo la primera unidad de fuerzas especiales navales en Sudamérica actualmente tiene su asiento en la base naval de Mar del Plata los buzos tácticos están capacitados para realizar emisiones submarinas abordaje, voladuras marinados de placa paracaidismo recolección de información relevamiento hidrográfico entre otras también participan en las tareas de seguridad en alta mar y del adiestramiento específico en operaciones navales especiales se aproxima el palco de autoridad la presencia del Colegio Militar de la Nación único instituto de formación de los oficiales del ejército argentino chaquetitas azules gorras blancas y brindantes bañonitas anuncian el paso del Colegio Militar de la Nación con la marcial postura que va a caracterizar se aproxima a su director seguido por la bandera nacional de guerra del Colegio Militar de la Nación enseña portada y escoltada por cadentes de cuarto año que en virtud de sus condiciones personales y profesionales merecen dicha discusión a continuación haces un paso el Estado Mayor del Instituto a cargo del subdirector del Instituto Coronel Ernesto Seferino Montenegro del Instituto Coronel Ernesto Seferino el Colegio Militar de la Nación informa a través de su sitio educativo a los futuros oficiales de las armas de infantería caballería, artillería ingenieros y comunicaciones y en las especialidades de arterales de indigencia Amén. Saludamos con las banderas, bien en alto, el paso del Colegio Militar de la Nación. Así se forman los cadetes del Colegio Militar de la Nación, preparándose para afrontar las exigencias del devenir histórico de la patria. A continuación, hace su pasaje el Liceo Militar General San Martín, primer instituto de su tipo en el país, con asiento en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, creado el 8 de enero de 1938, por el entonces Presidente de la Nación, General de División, Agustín Pedro Justo. Nuevamente, saludamos con las banderas, bien arriba. ¡Viva la patria! ¡Viva! Hasta el presente, más de 16.000 argentinos y de países hermanos han pasado por sus aulas. Se aproxima al palco de autoridades, la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Instituto de Formación, con sede en Campo de Mayo, fue creado el 13 de diciembre de 2002, a partir de la función de los dos institutos de formación existentes, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y la Escuela de Suboficiales General Lemos. ¡Viva! Las tradiciones y vivencias que acompañaron a los institutos que la antecedieron alimentan el espíritu de los integrantes de esta escuela, manifestados en un profundo amor a la patria y el respeto a los valores esenciales que nutren y mantienen viva a nuestra institución. Instituto. Junto a su encargado de elemento, suboficial mayor, Horacio Godoy. La Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, es el único instituto de formación de suboficiales del Ejército Argentino. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Llegué cerca al Comercial, el Regimiento de Infantería 1 Catricio, Unidad de Cara del Ejército Argentino. Su nuevo patrismo de fuego, defiendo Buenos Aires durante la Segunda Irracción de la República. Su primer jefe, el entonces seguiente coronel Don Cordelio Saavedra. ¡Gracias! 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 Revisaron en las filas de esta gloriosa unidad, personalidades de la Tala de Belgrano, así como miles de valientes criollos que Buenos Aires heroicas ofrendó para la noble misión de defender la libertad y la soberanía de nuestra patria. ¡Gracias! 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 En septiembre de 1810, en Cochabamba, Alto Perú, formó parte del ejército del norte y del ejército libertador como batallón 7 de los Andes, comandado por el coronel Pedro Antonio Conde y Gadea, ilustre patriota, que dio el nombre histórico a esta unidad de combate, destacándose en Chacabuco, Maipú y tantos más, dando la libertad a Chile y la independencia al Perú. En el año 1982, formó parte de la defensa de Puerto Argentino, destacándose en los combates de Montelondo, dejando a 36 de sus hombres como adelantados de soberanía a nuestras queridas hijas Malvinas. Desde noviembre de 1982, en ese asiento de paz en la localidad de Arana, Partido de la Plata, dependiendo de la primera brigada blindada de Tandil. Vemos aproximarse a nuestros soldados de asalto aéreo del ejército argentino, con sus inconfundibles boina color bordeaux. El regimiento de asalto aéreo es una unidad organizada, equipada e insumida para ejecutar operaciones de asalto aéreo, constituida básicamente por personal y material, para operar con elementos de aviazón de ejército, en forma integrada en actividades de combate, apoyo de fuego, apoyo de combate y de servicios para apoyo de combate. Las operaciones de asalto aéreo son operaciones aeromóviles de combate, ejecutadas por tropas de asalto aéreo, que combinan la rapidez estratégica con la movilidad táctica de dichos elementos, para atacar desde cualquier dirección objetivos inaccesibles para otro tipo de fuerzas. Mantener un ritmo rápido y sostenido en el combate, concentrando, desplegando y redesplegando dirección, y organizar operaciones de variada magnitud en la retaguardia enemiga, pudiendo conquistar, pudiendo mantener terreno por lapsos reducidos hasta su relevo por otras tropas o su recuperación por aire. ¡Suscríbete al canal! Hace su pasaje, la compañía de comandos 601, creada en el año 1982, sobre la base del grupo especial Alcon 8, tuvo su autismo de fuego durante la guerra de Malvinas. Este elemento de tropas de operaciones especiales, se estrena para operar en cualquier ambiente geográfico, bajo cualquier condición meteorológica, accionando sobre objetivos de alto valor estratégico. Sus integrantes se capacitan en todas las especialidades, y se caracterizan por un alto compromiso, elevado grado de institución, y espíritu de sacrificio. ¡Gracias! 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 Inicia el desplazamiento hacia el palco oficial. Las tropas del histórico regimiento de caballería de tanques 8, cazadores general de Gochea. Este regimiento nace en los alcores de la emancipación americana, con inspiración del general José de San Martín, como escolta personal, a través del entonces quinto cuadrón del regimiento de Granaderos a Caballo, siendo su primer jefe el sargento mayor Mariano Necochea, como parte integrante del ejército de los Andes. Este regimiento se constituye en la primera unidad blindada del ejército argentino. Luego se transforma en regimiento de tanques, recibiendo los primeros tanques Sherman, que llegan al país y reciben los primeros tanques equipados con vehículos de combate de la familia TAM. Recibimos con las banderas bien en alto, al escuadrón de exploración de caballería blindado 1, coronel Isidoro Suárez. Desde su creación, el escuadrón ha estado presente en las más importantes acciones realizadas por el ejército argentino en su historia militar reciente. Este elemento del arma de caballería se especializa en la actividad de exploración del campo de combate, para abrigar la mayor información al comandante sobre el dispositivo del enemigo. ¡Arriba esa bandera, vamos! Representando a los elementos dependientes de la agrupación de Ingeniero 601, hacen su pasaje el batallón de Ingeniero 601, creado el 19 de julio de 1968. Cumplió 50 años de su clífera tarea, tanto como principal elemento de refuerzo técnico del arma, como protagonista del ejército en las actividades de protección civil. Entre sus capacidades, cuenta con un específico conjunto de máquinas y equipos de alto rendimiento, como a su vez también, una variada selección de puentes modulares de gran porte y robustez. Hace su paso, la agrupación de comunicaciones 601. Posee el nombre histórico de Teniente Coronel Iquino Vallejos, en honor al primer oficial especializado en telegrafía de nuestra arma, perteneciente al grupo de telegrafistas del Ejército Nacional. Hace lo propio una sección del Batallón de Comunicaciones 601, Sargento Mayor Manuel de Escalada, portando su uniforme histórico representativo de los viejos telegrafistas militares. Le sigue una sección del Batallón de Operaciones Electrónicas 601. Dicho unidad, participó en el año 1982 con personal y medios en el Conflicto del Atlántico Sur. Se aproximan al palco oficial, el destacamento de inteligencia de combate 601. Esta unidad, con una alta capacitación técnica profesional de sus integrantes, es equipada por medios de última generación para obtener información en áreas y objetivos de interés en la profundidad del dispositivo, mediante el empleo de aeronaves no tripuladas, sensores terrestres, radares de distinción, patrullas de reconocimiento, equipos de meteorología y procesamiento de imágenes cartográficas y satelitales, con la misión de proporcionar apoyo de inteligencia, de combate e inteligencia técnica, que en forma eficiente y oportuna a los comandos y grandes unidades. Hoy, como cada día, en Parmería Nacional, junto a la patria, es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, con características de fuerza intermedia, creada el 28 de julio de 1938, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, siendo su misión satisfacer las necesidades del Estado de Seguridad Interior, la referencia nacional y la política exterior de la Nación. inicia su pasaje frente al palco oficial, el señor director de la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes, comandante mayor José del Pilar, abogado y su ayudante. se aproximan para efectuar con paso marcial a banderados y estoltas de la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes. El mencionado instituto fue creado por orden del día 628 con fecha 1 de abril de 1941, sobre la base de la ex agrupación de instrucción conocida en Campo de Mayo, la cual formó parte e instruyó a los primeros efectivos de la fuerza a partir de enero de 1939. honor y gloria es su lema. Rinden honores a las autoridades y al público presente y la sección escolta de la Escuela de Gendarmería Nacional. La Escuela de Gendarmería General Don Martín Miguel de Güemes es el crisol en que se funden aquellas esencias formativas de un estilo. De ellas egresan oficiales capaces de ser ejemplo para sus subordinados, de soportar las exigencias más duras del servicio. Hombres y mujeres respetuosos de las leyes de la república y los derechos de sus conciudadanos. Góvenes que sienten veneración por las voces y los hechos que mandan desde la historia. cadetes incluidos del viejo espíritu militar de fronteras bizarrantes perpetuado. Serán ellos celosos custodios del patrimonio nacional y vívida representación de argentinidad. Y la escuela de Gendarmería posee como en piema dos hables cruzados embarcados con hojas de roque que simboliza fortaleza y dignidad y su patrono es el asalioso general de los gauchos hombre y centauro al par es el heraldo de ese anhelo de libertad que impulsa al país al cumplimiento de su glorioso destino de la nación es el general don Martín Miguel de Güemes. Estos hombres y mujeres nos dicen en el singular lenguaje de orgullo por tembarcialidad que la Gendarmería Nacional cubre en su misión de custodia y vigilancia las cuatro regiones de la patria que vela permanentemente ante la fuerza suprema de la fe y de la justicia todas las fronteras terrestres. Se hace aproxima para rendir honores a las autoridades que se encuentran en el palco el señor director del Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero y su ayudante a continuación lo hacen la bandera de ceremonias y sus escoltas. El Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero fue creado en el año 1976 y se encuentra emplazado en la localidad de Mercedes Provincia de Buenos Aires. En este instituto se desarrollan los cursos de formación de suboficiales en el escarafón apoyo técnico y el escarafón general de la especialidad Seguridad Vial conductores de motos de altas cilindradas como así también el curso básico de formación de gendarmes hombres y mujeres que se capacitan en el Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero de Gendarmería Nacional Con paso marcial se hace aproximar a rendir honores a las autoridades personal del Centro de Capacitación para Operaciones Policiales de Paz de Gendarmería Nacional Este centro rodeado el 26 de mayo de 1992 siendo su misión capacitar al personal de Gendarmería influir y formar a otros integrantes de fuerzas de seguridad y policiales nacionales y extranjeros Toda esta formación es para cumplir misiones de paz en el exterior sobre la base de normas educativas y reglas de empeñamiento de organismos internacionales Centro de Capacitación para Operaciones Policiales de Paz de Gendarmería Nacional Argentina Riden honores la agrupación Fuerzas Especiales Alacrán tiene como primer antecedente la creación del Escuadrón Alacrán de Gendarmería Nacional en el año 1982 y a través de su accionar dio honor y gloria a la institución en la gesta de Malvinas finalizado dicho conflicto que Gendarmería decide la conformación de un elemento de fuerzas especiales con personal altamente instruido y en capacidad de cumplir misiones de alto riesgo por resolución del Ministerio del Interior en el año 2006 pasa a denominarse Unidad Fuerzas Especiales Alacrán a lo largo de los años los integrantes de la agrupación Fuerzas Especiales Alacrán han sido formados bajo las más rigurosas condiciones y en todos los ambientes operacionales asimismo participan en ejercicios combinados con las mejores unidades de élite del mundo y desde hace más de una década en el evento Fuerzas Comando que nuclea a las mejores tropas de operaciones especiales del continente con excelentes resultados y reconocimientos unidad Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional Continuando con el desfile hace su paso frente al palco una sección de desfile en representación de la Dirección de Aviación de Gendarmería Nacional La Aviación de Gendarmería es utilizada para acrecentar la capacidad operativa de los elementos de ejecución de la fuerza y facilitar el cumplimiento de sus misiones todo ello con el esfuerzo y la alta capacidad técnica profesional de quienes la componen para ello se cuenta con bases operativas en Buenos Aires Paraná Posadas Santiago del Estero Río Gallego Orán La Rioja y Esquel Las actividades de apoyo que realizan son traslados de mandos patrullaje aéreo observación aérea desplazamiento de patrullas reconocimiento lanzamiento de paracaidistas desplazamiento de puestos de comando y más servicios rinden honores la bandera de guerra y escoltas del destacamento móvil 1 de Gendarmería Nacional esta es una unidad especial para actuar en todo el territorio de la nación mediante el desplazamiento de medios propios o aéreos transportados fue creada el 28 de febrero de 1957 dentro de sus capacidades se encuentran intervenir en situaciones de lucha antiterrorista en situaciones de combate convencional y actuar en forma disuatoria en alteraciones graves al orden público que puedan poner en peligro la paz social y las instituciones a requerimiento de las autoridades nacionales esta autoridad podrá ser empleada en casos de catástrofes y fenómenos meteorológicos que afecten principalmente la integridad física e intereses de la población integra esta unidad multiplicidad de funciones y capacidades asignadas a esta unidad que requiere una buena disciplina y una permanente capacitación de su personal basada en una dura instrucción multifacética que hace de estos hombres un ejemplo de abnegación y sacrificio cierra el pasaje de desfile de Gendarmería Nacional una unidad una sección de perros animales elegidos por su gran porte docilidad y disciplina destacándose por su adaptación a condiciones climáticas adversas Gendarmería Nacional Argentina que dice feliz día de la independencia señoras y señores que aproximan al palco oficial los efectivos de la Prefectura Naval Argentina y este aplauso es para todos ellos bicentenaria fuerza de seguridad que nació el 30 de junio de 1810 mediante decreto redactado de puño y letra por el entonces secretario de la primera junta de gobierno patrio doctor Mariano Moreno en el que se designó para la conducción de la Capitanía de los Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese entonces coronel Martín José Thompson constituyéndose de esta forma como primer Prefecto Nacional Naval máximo conductor de la institución cabe destacar que todos son padre y fundador de la Prefectura Naval Argentina de quien se conmemora este año el bicentenario de su fallecimiento o ha ascendido recientemente por decreto 439 barra 19 por Poder Ejecutivo Nacional al grado máximo de Prefecto General post-morte se aproxima al palco oficial los efectivos de la agrupación Prefectura Naval Argentina a cargo del jefe de la agrupación Albatros Prefecto Mayor Julio César Mostafa acompañado por su ayudante de órdenes y escoltas detrás del jefe de la agrupación con pie firme y marcial hacen su paso frente al palco oficial la agrupación banderas de la Prefectura Naval Argentina representando los servicios operativos y académicos de esta gloriosa institución portando las banderas oficiales de la Nación de los institutos de formación agrupación Albatros agrupación Guardacostas el servicio de salvamento incendio y protección ambiental Prefectura de zona Río de la Plata Prefectura de zona Delta el servicio de aviación servicio de buques Guardacostas el departamento de veteranos de guerra de Malvinas Hace su marzo frente al palco oficial a continuación los institutos de formación departamento académico escuelas de oficiales departamento académico escuelas de suboficiales entre los que se destacan los efectivos que visten el atliendo de la tripulación de la Jalúa Prefectura Naval Prefectura Naval Estos jóvenes provienen de diversas latitudes de nuestro país incorporándose a la Prefectura Naval Argentina con la firme convicción de servir a la institución como autoridad marítima y a su patria el futuro serán los conductores de esta institución comenzando en esta etapa de su formación y adquirir conocimientos sin sentir su valor claudical al ejemplo sublime que quiero y que nunca se habrá de olvidar con un campo viril justiciero prefectura naval quiere honrar que el futuro que el futuro es el futuro de tal manera que el futuro oficial pueda dar respuestas inmediatas, mostrando capacidad de adaptación a los cambios que se producen en este mundo contemporáneo, brindando un servicio de calidad ajustado a las necesidades de la sociedad. En estos momentos se encuentran acentuando su formación técnico-policial, asimilando los conocimientos impartidos a fin de lograr una capacitación altamente desarrollada y óptima. La Prefectura Naval Argentina es la Autoridad Marítima Nacional. Dentro de las diversas áreas que tiene asignadas, se encuentran como milares principales. La salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad ante la navegación, la protección del medio marino, la vigilancia de los espacios marítimos, pluviales, lacustres y portuarios, la protección de buques e instalaciones portuarias. El control del cumplimiento de la legislación aplicable, la prevención del orden público, la asistencia a comunidades costeas, la seguridad y eficiencia operativa del transporte naviero, la protección de los recursos en la zona económica exclusiva, y en general, la tutela de los intereses del Estado de dichos espacios. A continuación, se aproxima al palco oficial los alumnos del Departamento Académico de Escuelas de Suboficiales, a cargo del prefecto principal, Gustavo Oqueda. La visión del Departamento Académico de Escuelas de Suboficiales, es la de instruir a los jóvenes quienes en el futuro integrarán la fila del personal subalterno, la cual requiere de hombres y mujeres de exactada vocación de servicio y capacidad profesional. Estos alumnos se forman en múltiples aspectos que van desde la práctica del sentido del deber, la ética, la rectitud en sus procedimientos y la responsabilidad desarrollando también actitudes físicas, culturales y humanas. La actividad de estos alumnos es dinámica y de adaptación a la exigencia que impone su formación. Ellos se preparan para que en el mañana puedan brindar un adecuado servicio acorde a las expectativas de la sociedad. Estos alumnos son instruidos en materia de orden jurídico normativo, ya que se complementan con aquellas que contribuyen a lograr una cadena de participación físico y profesional. Cada uno de ellos suma en fuerza y de habitaciones que caracteriza la profesión y graniza de nuestra patria. Se acerca el palco oficial, la agrupación Albatros, cargada de las operaciones policiales especiales, está organizada, instruida y equipada para responder rápida y eficientemente a una amplia gama de requerimientos del servicio. Por su importancia y características, pueden desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares ya establecidos. Cabe destacar que esta agrupación participó en la gesta de Malvinas y prestó servicio en la Prefectura Malvinas. Se acerca el palco oficial, los integrantes de la agrupación Albatros, asiento en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Esta agrupación fue creada el 3 de abril, en 1975, mediante orden ejecutiva, el prefecto nacional naval, quien dispuso la creación de la agrupación de propósitos generales, Albatros, posteriormente denominada Agrupación Albatros. Esta unidad constituye la reserva estratégica de la Prefectura Naval Argentina. Está capacitada, organizada e instruida para actuar como elemento táctico homogéneo, en forma aislada, en conjunta o agregada a otras fuerzas, tanto del ámbito jurisdiccional de la Prefectura Naval Argentina, como también fuera de ella. Cuando así fuera ordenado, a fin de preservar la seguridad y el orden público, o restablecerlo cuando fueran perturbados. La organización y equipamiento le permiten actuar en forma rápida y efectiva, para dar respuesta a una amplia gama de requerimientos, que por su importancia, característica y congresividad, puedan desbordar la capacidad operativa de los servicios regulares. El ataurado de entrenamiento de sus integrantes permite responder eficazmente a exigencias operativas de más variada índole, que implican un alto riesgo, ya sea por las catríticas del lugar, o medio donde se desarrollen las operaciones, por la naturaleza del ilícito, o por la peligrosidad de los delincuentes. ¡Gracias! 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 ... Se acerca al espacio oficial, la agrupación Guardacostas, que se desalzada en operaciones de control de disturbios y mantenimiento del orden público. Con su prime que quiero y que nunca se habrá de olvidar, con un campo viril y justiciero, prefecura naval quiere honrar. Esta agrupación fue creada el 29 de mayo de 1989, es una unidad dependiente orgánicamente de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura actualmente cuenta con una amplia dotación de efectivos, constituyéndose una reserva de la Prefectura para operaciones policiales, catástrofes u otro tipo de emergencias. La agrupación Guardacostas cuenta actualmente con la capacidad suficiente para realizar tareas de operaciones, de control de disturbios, mantenimiento del orden público, protección de objetivos, control de personas y vehículos en zonas jurisdiccionales y extrajuridiccionales. Custodia y seguridad en eventos diplomáticos, tareas generales de apoyo y auxilio en caso de siniestros o catástrofes, acciones policiales preventivas, realización o integración de patrullas de diversas naturalezas, acerramientos, custodias y traslado de detenidos. La patria es histórica al mar, guárdanos más que el sol ilumina, abren surcos de gloria al bogán, desde el cálido norte de Tocina, prefecturas valientes. Esta agrupación fue creada el 29 de mayo de 1989, en una unidad independiente orgánicamente de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina. Actualmente cuenta con una amplia dotación de efectivos, constituyéndose una reserva de la Prefectura para operaciones policiales, catástrofes u otro tipo de emergencias. Observamos frente al marco oficial el mensaje de las escuadras de efectivos, equipados con distintos elementos autorizados, acorde a diferentes exigencias operativas. ¡Vamos! 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 Hace sus pasos de desfile, en servicio de salvamento, incendio y protección ambiental, Pregada especial de rescate capacitada y equipada para operar en situaciones de emergencia y extremo peligro, especialmente las ocurridas en el ámbito marítimo, gluvial y lacustre. ¡Vamos! ¡Vamos! La Brigada Especial de Rescate de Prefectura se encuentra capacitada y equipada para operar en situaciones de rescate y salvamento de vidas, en situaciones de emergencia como escalamientos, derrumbes y descensos por rabel, ingreso y egreso en alturas, en edificios y equipos específicos, teniendo como misión entender e intervenir en emergencias ocurridas en el ámbito marítimo, gluvial y lacustre. A continuación, integra la agrupación conjunta. Los buzos se encargan de realizar inspecciones y búsquedas subacuas, tratamiento y remoción de buques sustidos. Esta fuerza bicentenaria también participó en la fiesta de Malvinas, por ello hoy nos acompaña nuestro veterano de guerra, desfilando con la agrupación Veteranos Malvinas. Desde el nacimiento mismo de la patria, señoras y señores, ha habido hombres y mujeres encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. Con el legado de esos hombres y mujeres y en pos del engratecimiento colectivo, instando a proteger la paz, siempre ha habido ciudadanos que tomaron la posta tan sublime que lleva adelante la Policía Federal Argentina, abriendo la rendición de honores en esta celebración del 9 de julio en el duosentésimo tercer aniversario de la Independencia Nacional. Rindió honores y gesta en el cuerpo decadentes comisario Alejandro Quirós, consorcionante de órdenes. En estos momentos se aproxima la bandera nacional de guerra de la Escuela de Canetes Comisario General Juan Ángel Quirós, respaldada por una tradición y prestigio que nació cuando llegó a esta tierra el sol de la justicia, avanzando a los canetes de la Policía Federal Argentina, una institución que a lo largo y a lo ancho de la patria, vela por la tranquilidad de sus habitantes, el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y los bienes de la Nación. Los jóvenes que llegan a la Escuela de Canetes Comisarios Generales Juan Ángel Quirós se preparan y capacitan para ser oficiales de la Policía Federal Argentina en este instituto de formación que es señero en toda la América Latina. Desde allí, e inspirados por una perria vocación de servicio, que saldrán con su Uniporte en Sur a estudiar las páginas más vivas de la historia argentina, del presente, tirando hacia el futuro con valor y renunciamiento, conscientes que su destino es brindar seguridad, con la presencia cotidiana o con noches de solitaria vigilia, pero siempre con la inquebrantable decisión de cumplir con su deber, entregando para ellos, si es necesario, hasta su propia vida. En todas las edades de la patria y bajo cualquier circunstancia, los policías federales han permanecido cumpliendo su misión, esa que la Nación Argentina les ha encomendado, la de velar por los derechos y garantías de los hombres que habitan nuestra patria, entregando hasta el último aliento, sin importar nada más que el deber que ha instaurado en sus almas esa vocación de servicio de los hombres y mujeres de azul. El rey de norones y ofreletes, de la Escuela de Calé, el Comisario General Juan Ángel Wilker, y siendo presente en esta celebración, la Policía Federal Argentina, celebrando la historia de la patria, inscrita por los grandes nombres de los héroes anónimos, que cada día trabajan para construir esta institución, forjando los vestidos de la patria, viviendo el presente con el compromiso de entregar a las futuras generaciones de policías, es el juego sagrado que arde dentro de nuestros corazones y que jamás se amagará. Ya se acercan al palco de autoridades para rendir honores en este duosentésimo tercer aniversario de la revolución, de la quinta de la independencia, los integrantes del Departamento de Escuela Federal de Suboficiales y Agentes, don Enrico Gorman, a cargo del jefe de la agrupación de aspirantes, subprovisario Juan Carlos Gauta. Este instituto educativo es el encargado de formar, capacitar y perfeccionar de manera permanente a los policías federales al cuadro de agentes y suboficiales, trascendiendo su función a miembros de otras fuertes armadas y de seguridad nacionales y extranjeras, de los cuales, a través de diferentes cursos de capacitación, brindan sus conocimientos. Estos efectivos, que hoy aquí brinden honores, desfilan y son los permanentes custodios de la seguridad en todo el territorio nacional, llevando bien en alto el ideal que mantienen y mantendrán siempre como estandarte, aún con el alto costo personal que significa su diario accionar contra el delito en todas sus formas. Reino de honores, el estandarte de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes, don Enrico Gorman. Aquí vemos hombres y mujeres que llegan desde cada rincón de la patria para sumarse a las filas de la Policía Federal Argentina, más precisamente para formarse como agentes y suboficiales de la institución en uno de los institutos de formación más antiguos de la República Argentina. Comenzarán su aproximación al palco de autoridades tres secciones vistiendo los uniformes históricos expresados por los estandartes del escalafón Seguridad, del escalafón Bomberos y del escalafón Comunicaciones de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal Argentina. Hoy, los colores de la patria grande se visten de fiesta para celebrar este duosentésimo tercer aniversario de la independencia nacional. La Policía Federal Argentina dice presente como en cada rincón y la patria de nuestra amada tierra que hoy abraza a sus policías federales que salvaguardan los derechos individuales de cada ciudadano. La patria misma hincha el pecho con orgullo al ver desfilar a sus policías federales gritando en el día de la independencia ¡Viva la patria! En estos momentos somos testigos de la tarea que lleva a cabo la Policía Federal Argentina con el compromiso adquirido por el Estado Nacional que la seguridad es un deber del Estado pero es una obra de todos y cada uno de nosotros. Por ello el orgullo y más despecho de estos hombres y mujeres de azul que hoy celebran esta fiesta nacional que nos llena de emoción mirando hacia el futuro y recordando con respeto a aquellos camaradas que hoy ya no están entre nosotros. Se aproximan los integrantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Federal Argentina los integrantes del Grupo Especial 1 encargado de armas y tácticas modernas para el cumplimiento de operaciones de alto riesgo tales como allanamientos resolución rápida de conflictos grupos de apoyo táctico y crisis de salud mental. Grim de Lorón es los entratantes en el Q1 y en el Qerov. En estos momentos pasan los integrantes del Grupo Especial 1 la unidad más antigua de la Policía Federal Argentina creada el 4 de agosto de 1988. A continuación rinde el honor enfrente al banco de autoridades los integrantes del Geovo creado en 1994 con la misión de tener respuesta rápida a operaciones de máxima competitividad en todo el territorio nacional siendo su misión la de luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo la lucha y la trata de personas y allanamientos de alta peligrosidad. Son hombres preparados para todo tiempo y todo terreno. Con esto cierra la rendición de honores la representación de la Policía Federal Argentina celebrando los 203 años de la independencia en camino a su bicentenario como institución. Podemos aproximarse a la Policía de la Seguridad Aeroportuaria Fuerza Federal creada en el año 2006 por la ley 26.102 y cuya misión es la de resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario previniendo conjurando e investigando delitos e infracciones que no estén previstos en el código aeronáutico llevado a cabo la planificación implementación evaluación y coordinación de las actividades y operaciones en el nivel estratégico y táctico relacionadas con la seguridad preventiva mientras que la seguridad aeroportuaria compleja desarrolla operaciones en el nivel estratégico y táctico necesarias para realizar el control y la conjuración de los actos delictivos complejos. Hace su pasaje en el objetivo que compone la agrupación 9 de abril de la policía de seguridad aeroportuaria encabezada por el subinspector Javier Marcelo Carosella acompañado por el oficial jefe Martín Camps Acompaña la bandera nacional de Cero Bañas con sus escoltos Inicia su pasaje frente al parque oficial de autoridades los integrantes del cuerpo de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria encabezado por el oficial jefe Sebastián Carrasco acompañado por el oficial ayudante Edgar Vela El cuerpo de cadetes de la policía de seguridad aeroportuaria está integrado por los futuros oficiales de esta institución quienes desarrollarán las competencias profesionales y valores necesarios para el ejercicio responsable de sus funciones con conciencia ciudadana ética solidaria y reflexiva El Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria garantiza la formación policial a partir de la producción de capacidades destrezas y conocimientos profesionales ajustados al campo institucional a las labores ocupacionales y a las tareas básicas propias de los agrupamientos y especialidades correspondientes al escalafón general de seguridad aeroportuaria continúa su pasaje en el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria de Seguridad camp farther en el dispositivo 牛 Vemos aproximarse al palco oficial, la Guardia de Prevención, encabezada por el oficial jefe Miguel Estrulla, acompañado por el oficial estudante Rayana González. La Guardia de Prevención es la columna vertebral del sistema de seguridad aeroportuaria preventiva. Su misión es garantizar la seguridad pública en todo el sistema nacional de aeropuertos, ejecutando los servicios inherentes al cuidado de pasajeros, tripulación, aeronaves y público en general que transitan por todas las terminales aéreas del país. Que está abocada no solo a las tareas de prevención, sino también de conjuración de todos los reditos y faltas en el ámbito aeroportuario. Eres, la Guardia de Prevención. Ya se acercan del palco la Guardia de Infantería Aeroportuaria, equipo que se encuentra conformado por efectivos altamente especializados para configurarse en misiones relacionadas con la alteración del orden público, actuación en allanamientos de baja y media intensidad, detenciones, perímetros de seguridad y patrullajes en jurisdicción aeroportuaria, entre otras tareas. Conformando así un importante escalafón de respuesta intermedia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A continuación, hace su paso el Operativo Dinámico Territorial. Este despliegue, ordenado por la Secretaría de Seguridad de la Nación, colabora desde el año 2016 en el trabajo policial preventivo en el municipio de Ezeiza. Está compuesto por unidades de reacción rápida, adoptadas al patrullaje de seguridad, controles vehiculares y poblacionales, entre otras misiones. Seguidamente, inician su pasaje los agentes federales embarcados, los cuales tienen con misión el desplazamiento en aeronaves en vuelo, dando respuesta inmediata a situaciones de crisis provocadas en vuelo que pudieran poner en riesgo la aeronave, su tripulación o sus pasajeros, conformando equipo de prevención y respuesta eficaz. Y el Grupo Especial de Protección de Personas, especialistas dedicados a la custodia de mandatarios y funcionarios de gobierno, testigos protegidos, desarrollando a sí mismos custodia de personas en condiciones especiales de seguridad. Ya se acerca e inicia su pasaje ante el palco, el Grupo Especial de Asalto Táctico, el cual se encuentra compuesto por especialistas asalteros, brecheros y sniper, entre otros, preparados para intervenciones críticas, apoderamiento ilícito de aeronaves, toma de rehenes, secuestro, sabotaje en instalaciones, entre otras misiones de alto riesgo. Seguidamente, comienza su paso, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos, dependencia compuesta por personal policial técnico, abocado a la detección, remoción, neutralización y desactivación de elementos sospechosos y artefactos explosivos. A continuación, inicia su recorrido, la División de Canes, compuesto por equipos inotécnicos adiestrados y entrenados para las labores de seguridad aeroportuaria preventiva en materia de detección de explosivos, búsqueda y detección de narcóticos durante la inscripción de equipajes y mercaderías que se transportan en aeronaves, entre otras misiones. Se acerca ahora al palco oficial, la Guardia Histórica, sección que luce los uniformes de la institución desde sus orígenes, en lo que por entonces era la Policía Aeronáutica Nacional. Cerrando el pasaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, inicia su paso la sección de veteranos, grupo conformado por oficiales en actividad de esta Policía de Seguridad Aeroportuaria, destacada por haber participado en la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ellos honran con su presencia este desfile, en tanto que su entrega y valentía se han convertido en un paro a seguir para los actuales y futuros oficiales de esta institución. Señoras y señores, comienza a hacer su pasaje de desfile por el palco oficial de autoridades, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Fuerza Policial de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comienza efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención Antidisturbios. Este departamento está compuesto por hombres y mujeres altamente capacitados y entrenados que desempeñan en la tarea de control masivo de personas y en el control de disturbios, allanamientos y en el restablecimiento del orden público. El conocido Toucat cumple servicios en todo tipo de eventos deportivos, realizando los pulmones y cacheos en las inmediaciones de los distintos estadios, como así también se desempeña en el interior de los mismos, brindando seguridad tanto a jugadores como a árbitros. Asimismo, los equipos de dispersión son fracciones operativas entrenadas y capacitadas en tácticas específicas versátiles para restablecer el orden público y dispersar a todos aquellos que atenten contra el mismo. En este 200º aniversario del Día de la Declaración de la Independencia de la República Argentina. A continuación, en este 200º aniversario, continúan desfilando, frente al palco oficial, los hombres y mujeres que integran la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, creada por la Ley 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública, sancionada el 17 de noviembre de 2006 y comenzando a operar el 1 de enero de 2017. Hace su paso el Departamento Prevención Barrial. El personal del Departamento Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad es parte de un cambio de paradigma en materia de seguridad. patrulla en el interior de los barrios de emergencia que presentan mayor vulnerabilidad social en grupos de tres denominados Unidades de Prevención Barrial. Actúa con una doctrina innovadora, promoviendo la interacción con la comunidad y la articulación con políticas de desarrollo sociocultural. Departamento Prevención Barrial. A continuación y frente al palco de autoridades se prepara para hacer el correspondiente pasaje de desfile el Departamento Operaciones Especiales Metropolitanas DOEM. Su función es ser una unidad táctica policial especial alistada permanentemente en las operaciones especiales de alta complejidad tales como situaciones de crisis como toma de rehenes reducción de dementes y sujetos parapetados en forma hostil allanamientos de alta peligrosidad y o rápida definición GAT Grupo de Apoyo Táctico Detención de sospechosos de alta peligrosidad Apoyo Táctico Directo cuando personal convencional se ve superado contando hasta la actualidad con más de mil intervenciones exitosas Departamento Operaciones Especiales Metropolitanas DOEM Unidad Táctica Policial Especial alistada permanentemente en operaciones especiales de alta complejidad Continúa su pasaje de desfile en este lucentísimo tercer aniversario de la declaración de la independencia de la República Argentina A continuación hará su pasaje de desfile la división Perros comandada por su jefe comisario Luis Eduardo García Esta división cuenta con numerosos animales quienes desarrollan distintas funciones entre ellos se encuentra canes de seguridad explosivos drogas rasteo humano y la histórica escuadra fiel su labor se encuentra colmada de compromiso dedicación y profesionalismo esta noble tarea es lograda gracias al entrenamiento diario que realizan los canes junto a sus guías enalteciendo la institución e incrementándolos en lazos con la comunidad así realizó su pasaje de desfile frente al palco de autoridades los hombres y mujeres que integran la policía de la ciudad y aunque no la policía tiene que ir no y si ya Gracias. Continuamos con el desfile de los 203 años de la declaración de nuestra independencia ¡Arriba esas banderas! ¡Viva la patria! ¡Viva! Así esperamos a nuestros veteranos de guerra de Malvinas No se los escucha, a ver el aliento el reconocimiento ¡Arriba las banderas y arriba los corazones de Argentina! Este es el agradecimiento del pueblo argentino a nuestros veteranos de guerra damos comienzo al desfile de vehículos de combate se aproxima al palco oficial el jefe del agrupamiento motorizado montado en el jeep caucho diseñado y desarrollado en forma conjunta con el ejército de la República Federativa del Brasil para ser aerotransportable y aerolanzable siendo multipropósito todo terreno rústico y de muy fácil mantenimiento ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Desarrollado bajo los más altos estándares de exigencia que le permite a las tropas de asalto aéreo operar en condiciones extremas Su característica de ser aerotransportado y aerolanzable es ideal para tropas ligeras como el regimiento de asalto aéreo y para reposicionarlo en corto tiempo en el campo de combate al igual que reforzar elementos empeñados bajo situaciones críticas Su diseño modular permite equiparlo con armamento de apoyo de fuego antitanque antiaéreo y de comunicaciones Se aproximan al marco oficial los vehículos del escuadrón de exploración de caballería blindado 1 coronel Isidoro Suárez esta subunidad independiente se encuentra equipada con los vehículos de río especial Hammer un vehículo multipropósito equipado especialmente para tropas de exploración vehículo Hammer con amitralladora Mach 7,62 vehículo Hammer la lanza Granada MK-19 de 40 milímetros vehículo Hammer y Silestov Dosa y estos honorables exploradores de Suárez representan la flexibilidad característica de la caballería y el coraje surgido de su hombría de bien supieron adecuarse a diferentes misiones que se impusieron en su camino para cubrirse de gloria y permanecer eternamente en el sentir patrio de todos los argentinos y ya se aproximan los vehículos blindados a ruedas con capacidad para 10 tripulantes posee lanza fumígenos troneras de esquizantes y con puertas para armas de apoyo este tipo de vehículos permite la aproximación segura de personal a distintos objetivos son fundamentales para el traslado de pequeñas fracciones de fuerzas especiales durante el combate en zonas urbanas se aproximan al palco oficiado los vehículos a Gran y Marruba AM20 los cuales fueron provistos a la fuerza en el año 2011 vehículos de uso general poseen doble tracción y brindan la capacidad de transporte de personal y de cargas en cualquier tipo de terreno siendo un medio robusto y activo en estos momentos avanzan los vehículos de empleo especial pertenecientes al batallón de comunicaciones 601 sargento mayor Manuel de Escalada los vehículos Ford F-350 Super Duty y Hammer están dotados cada uno de ellos con equipos de comunicaciones de última generación cuya finalidad es brindar apoyo de combate seguro y confiable en todo tiempo y lugar a las fuerzas terrestres en un teatro de operaciones proporcionando facilidades radioeléctricas y satelitales y subsidiariamente cumplir condiciones de apoyo a la comunidad estableciendo nodos de comunicaciones durante de catástrofes naturales se aproximan al palco la última incorporación de automotores que ha realizado el ejército argentino y que han ingresado al país en los últimos días camiones tácticos de carga general Oshkosh 6x6 vehículos diseñados y construidos exclusivamente para ser empleados por fuerzas militares por sus routers y su potencia podemos observar que todas las características de este material son variadas las utilidades que se le pueden dar pudiendo ser empleados por el simple transporte de personal como también por el transporte de diverso material como cabinas de comunicación salarial material de artillería de aérea y material de franqueo de cursos de agua y este material permitirá completar la dotación de automotores de nuestro ejército argentino y el chino y el chino y el y el ¡Gracias! Saludamos con las banderas bien arriba a los 3.500 hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y de seguridad que dicen presente en esta celebración de nuestra fecha patria del aniversario de la declaración de la independencia hacen su pasaje, una dotación de los camiones O-Kosh con equipos de comunicaciones material recientemente adquirido por el ejército de Germino de gran robustez y máxima potencia Vemos acercarse, vemos las luces de estos vehículos de combate M113 de gran reconocimiento mundial Los saludamos nuevamente con las banderas A ver argentinos ¡Arriba! ¡Arriba con la celeste y blanca! Hoy, 9 de julio En el 203 aniversario de la declaración de la independencia No los escucho Queremos más Más celeste y blanca al aire Estos vehículos pueden transportar con un grupo de tiradores conformado por 10 hombres Los M113 actualmente son la columna vertebral de la infantería mecanizada de nuestro ejército Su arma principal es una ametralladora 12,7 Desde hace varios años nuestro ejército lleva adelante la modernización de estos vehículos desarmándolos por completo y volviéndolos a armar con una versión mejorada Hace su paso frente al palco ya aproximándose los vehículos de combate SK 105 Este es un vehículo blindado de alta movilidad de origen austríaco Posee capacidad antitanque y su principal empleo es de caza tanques En el marco de misiones de paz el ejército argentino desplegó efectivos y estos vehículos SK 105 en Eslabonia oriental Barania y Sirmia occidental Por su gran movilidad de terrenos adversos su capacidad de impacto es considerado en el marco regional como un caza tanques por excelencia Vemos el pasaje de un vehículo de combate de transporte de personal fabricado totalmente en el país permite también transportar un grupo de tiradores con el máximo de protección Posee un cañón de 20 milímetros que le brinda una excelente capacidad de fuego y dos ametralladoras y 7,62 en su torreta y en su cola Muchos de estos vehículos estuvieron acompañando a nuestros soldados del ejército argentino desplegados en el marco de las misiones de paz en Croacia y Yugoslavia entre los años 1992 y 1995 Más de 120 de estos vehículos están desplegados en diversos puntos de nuestro país y es en ellos donde nuestros soldados se capacitan para defender nuestra patria Y ya se acerca el vehículo de combate tanque argentino mediano TAM de diseño y fabricación nacional Sus principales características son peso 30 toneladas velocidad máxima 80 kilómetros por hora posee una tripulación de 4 hombres cuenta con detección y extinción de fuego protección UVR un sistema de evadeo que le permite sortear cursos de agua hasta 4 metros de profundidad lanza fumígenos para 8 granadas una ametralladora paga el calibre 7.62 su arma principal es el cañón de 105 milímetros que posee un sistema de estabilizador de torre que le permite realizar tiro de combate en movimiento Vemos el paso como una muestra de actualización y modernización tecnológica de la fuerza el prototipo del primer tanque argentino mediano modernizado TAM-2C la modernización extiende la vida útil del material mediante la incorporación de sistemas de última generación que le permitirán el combate todo el tiempo posicionándolo nuevamente a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos de la región entre los sistemas incorporados se destacan cámaras térmicas para la tripulación unidad de potencia auxiliar sistema de control de tiro digital sistema de movimiento eléctrico de la torre sistema de detección de amenaza náser y comunicaciones digitales se acercan al palco oficial dos vehículos de combate de artillería palmaria PSA calibre 155 milímetros de diseño y fabricación nacional sus principales características son peso 40 toneladas velocidad máxima 60 kilómetros por hora posee una tripulación de 5 hombres cuenta medios de detección y extinción de fuego protección química biológica y radioactiva su arma principal es el camión 155 milímetros que puede disparar sus proyectiles hasta una distancia máxima de 24 kilómetros actualmente este vehículo de combate se encuentra en proceso de modernización habiéndosele incorporado una computadora digital con interfaz de pantalla táctil permitiendo reducir los tiempos de trabajo y automatizar los procesos de alistamiento para el tiro y 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 Argentina. Los camiones de dos toneladas y media transportan los abastecimientos desde las áreas logísticas hasta los hombres y mujeres de la infantería de marina que cumplen su misión en los puntos más alejados. Detrás de ellos, las embarcaciones de asalto ribereño Guardian 22 han participado en diversos ejercicios internacionales con las armadas de Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Además, fueron clave en operaciones de ayuda humanitaria como la desarrollada durante las inundaciones sufridas por la ciudad de Santa Fe en el año 2003. Estas lanchas poseen gran capacidad de fuego y desarrollan velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Continúan su paso los vehículos de combate Marroa, los cuales desarrollan un amplio espectro de tareas en sus diversas configuraciones. Desde el reconocimiento, fuerza y el apoyo de fuego, hasta la evacuación de heridos y el transporte de abastecimientos. Estos vehículos han asistido en forma directa a los habitantes de la Argentina durante los múltiples operaciones de asistencia humanitaria desarrollada en medio de inundaciones, incendios forestales y aludes de barro. Es el momento de presentar los vehículos utilizados por Tendarmería Nacional para el cumplimiento de la misión. Efectúan su paso vehículo Camer H2, vehículo utilizado por la Unidad Fuerzas Especiales para realizar tareas operativas de asalto a comando en zonas urbanas inhóspitas. Asimismo, lo hace un vehículo Spartan de Gendarmería que posee las primeras tres unidades en el país. Modelo elegido de la empresa Straight Room Spartan. Se encuadra dentro de la categoría de vehículo blindado liviano y tiene chasis de camión, medio metro de despeje del suelo y capacidad para nueve personas, incluyendo su armamento. Es el momento de presentar a un camión hidrante del destacamento Móvil 1, carro hidrante marca Ford Modelo W2500 Antimotín, cargo de fabricación del año 2018, armado íntegro industrial. Hace su pasaje frente al palco la unidad móvil de comando y comunicaciones, un camión Ivesco Eurocargo ATAC 170. Características principales, posee una autosuficiencia energética, votando con un grupo de electrógeno incorporado. Cuenta con una sala de situación móvil, fines de ser empleado con despacho y coordinación de los escuadrones móviles. Ya se aproxima, para rendir honores, un camión tipo valla automatizada, camiones de gran porte fabricados especialmente para trasladar un sistema automatizado de vallas con una capacidad de impacto de 5 toneladas, trasladando a una velocidad de 60 kilómetros por hora, a los efectos de poder desplegar los brazos a una longitud máxima de 26 metros. Estos camiones son empleados actualmente en el conurbano bonaerense, en distintos conflictos sociales que se presenten con la misión de proteger, dar seguridad al personal que se encuentra en el terreno, como así también a terceros. Ya se aproximan un módulo centro, comando y control. El mismo se emplea en distintos puntos del territorio argentino y es utilizado por el comandante en jefe del teatro operacional con su correspondiente sala de situación, cocina, dos sanitarios, dos grupos electrógenos y tres habitaciones. Asimismo, lo acompaña un pódulo y camión sanitario, un vehículo que cuenta con consultorios médicos de medicina en general, un consultorio odontológico equipado con un grupo electrógeno para poder autoabastecerse de energía y poder operar en distintos lugares del territorio argentino. Se aproximan, para rendir honores, camiones de comunicación radar, son camiones con cámaras infrarrojas con un alcance de 5 kilómetros a la redonda, desplegando una antena con equipo de comunicaciones que permite trabajar con los centros de visualización de grones en cualquier parte del territorio argentino. Camión ISR Radar, camión IVECO Eurocargo. Gendarmería Nacional Argentina, acompañando el desfile en el Día de la Independencia con todos los medios de transporte que son empleados para el cumplimiento de la misión en todo el territorio patrio. Es momento de anunciar el paso de vehículos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, un moderno equipamiento de origen israelí capaz de operar en terrenos escarpados y realizar misiones en condiciones climáticas adversas. Detecta, identifica y rastrea objetivos en áreas de interés y crea una imagen de conciencia de la situación en tiempo real. Puede desplegarse rápidamente en cualquier terreno y operar de forma independiente como parte de una red central. Lo hace ideal para el apoyo a la fuerza en el control y vigilancia de fronteras. Lucha contra el narcotráfico, observación y reconocimiento. Efectúan su paso un móvil de intervención criminalística y un móvil de genética forense. El mayor desafío para el perito es trasladar su laboratorio criminalístico hasta el lugar del hecho que le fue confiado para investigar pericialmente. Estos laboratorios móviles permiten concurrir a ese escenario lo más inmediatamente posible provisto del instrumental científico necesario para desarrollar la tarea sin inconvenientes ni limitaciones de ninguna índole. Cierran el pasaje de desfile las motos pertenecientes a las autopistas y brindan seguridad en esos lugares siempre respetando la ley y haciéndola respetar en la Armería Nacional Argentina siempre acompañando a la seguridad del ciudadano. Es momento de presentar a continuación a los vehículos de la Prefeitura Naval Argentina se aproxima al palco oficial cañoneta patrullera todo terreno doble cabina este tipo de vehículos es utilizado para la Prefeitura Naval Argentina en tareas de patrullajes urbanas fronterizas y asistencia logística posee capacidad de manejo de gran potencia y elasticidad de bajo nivel de emisión de gas se observa en esta oportunidad transportando un semi-rígido bimotor ecológico construido en astilleros nacionales observamos a continuación cañoneta todo terreno transportando motos de agua de origen canadiense de última generación dinámica y versátil para el desarrollo de asistencias personales en patrullajes fluviales, marítimos y lacustres a lo largo del litoral argentino se aproxima al palco oficial camión y vehículos de tracción doble transportando una lancha de frontera tipo jaguarité de fabricación nacional esta embarcación es de aluminio concebida para la frontera se aproxima al palco oficial camioneta patrullera todo terreno doble cabina su equipamiento le permite actuar en forma rápida y efectiva para dar respuesta a una amplia gama de requerimientos se las observa transportando motos de agua de última generación ambos destinadas para la lucha en contra del narcotráfico observamos a continuación vehículos del servicio de salvamiento de incendio y protección ambiental observamos un camión cámara hiperbárica vehículo operado en forma remota sonar en equipos de buceo con dos buzos dos nadadores de rescate se acerca al palco oficial el camión con cámara de buceo húmeda y tres buzos vehículo comando de la prefectura naval argentina con equipamiento de brigada de explosivos y un trailer con tolva para explosivos observamos en el palco oficial una cámara de buceo húmeda y tres buzos estos vehículos comando con equipamiento de brigada de explosivos un trailer con tolva para explosivos hacia su paso frente al barco oficial unidad móvil de la prefectura naval argentina camión escáner el destino de dirección de inteligencia criminal e investigaciones de visión operativa tecnológica tiene equipamiento escáner diseñado para la inspección de contenedores y vehículos a través de imágenes de rayos X no intrusivos no intrusivo dron policial DAGUA dirección de inteligencia criminal e investigaciones vehículo aéreo no tribulado de seis motores construido con material de carbono autonomía de vuelos 60 minutos observamos a continuación la pasada y dos unidades de comunicaciones móviles y estas unidades son camiones Ford 4x4 con carroseras diseñadas especialmente para emisiones críticas contando con equipamientos de alta tecnología en el sistema de comunicación tranquilizadas con intercance para la operatividad de diferentes sistemas consolas de despacho y enlaces satelital vehículo de inteligencia vigilancia y reconocimiento vehículo adquirido recientemente para operar en las provincias del norte del país forma parte del proyecto de vigilancia integrada de fronteras que lleva adelante el ministerio de seguridad de la nación en el marco del docentésimo tercer aniversario la prefectura naval argentina presenta estas unidades móviles capaz de operar tanto de día como de noche y cualquier tipo de terreno y condiciones climáticas adversas posee un sistema de radar y cámara que permite detectar identificar y rastrear personas hasta 5 kilómetros de distancia y vehículos hasta 13 kilómetros de distancia equipamiento ideal para apoyo en operaciones encubiertas de esta forma la prefectura naval argentina hizo su paso de desfile en este acto central en el docentésimo tercer aniversario del día de la independencia ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias! Con la presidencia de nuestra amada patria y con el cereje blanco como marco de esta celebración, de esta gran fiesta de todos los argentinos, comienzan a aproximarse por esta histórica avenida las unidades de la Policía Federal Argentina. En estos momentos, aproximándose al palco de autoridades, vamos a observar las tanquetas blindadas anfibias BDX de origen belga, fabricadas por la famosa fábrica Bregman Dohen, con capacidad para 12 hombres y un peso total de 10 toneladas y 36 discos de freno. Estas unidades que han sido reacondicionadas y puestas nuevamente en servicio son unidades históricas que datan de la formación de los cuerpos blindados de la institución. Ya comienzan a aproximarse a hacer la rendición frente al palco de autoridades, unidades que son vehículos blindados con protección RD4 de origen chino, Feng Dong, que tienen como funcionalidad la de transportar de manera segura al equipo de asalto de las fuerzas de operaciones especiales en situaciones altamente hostiles que permiten llegar al corazón del conflicto y resolver con éxito cualquier situación que se presente, asegurando el lugar y también entregando a la dependencia preventora que solicita oportunamente el requerimiento de la FOE a los integrantes que fueron a ser capturados. Dando continuidad a este pasaje de desfile de la subagrupación motorizada. Ya se acercarán más móviles representantes de la Policía Federal Argentina que una vez más renueva el compromiso con la patria sellando su historia y espíritu de cuerpo que han sido transmitidos a través de las generaciones de policías federales que han revistado en cada uno de los cuerpos de nuestra institución, manteniendo en alto las actitudes morales necesarias para salvaguardar el orden público en cualquier circunstancia. ¡Gracias! 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 Y continuamos por supuesto con este desfile conmemorativo a los 203 años de la declaración de nuestra independencia. Pedimos un aplauso bien cálido, bien caluroso para la agrupación sinfónica del Colegio Militar de la Nación del Ejército Argentino y para la Banda Militar Itusaico del Regimiento de Artillería I. Ellos nos están acompañando desde muy temprano esta mañana en este acto patrio. Bien, arriba las banderas. ¡Sigamos celebrando! Este nuevo aniversario. Seguimos el compás con las banderas. Esta marcha militar que nos entrega la educación sinfónica del Colegio Militar de la Nación. Más de tres mil mientos hombres y mujeres de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad dicen presente sobre esta avenida del Libertador. Para celebrar un día más de la declaración de nuestra independencia. Y todos ustedes, hombres, mujeres, niños, niñas, todos aquí reunidos esta mañana de 9 de julio. Estamos disfrutando del desfile a pie, del desfile terrestre. Hemos disfrutado también del pasaje aéreo de la Fuerza Aérea Argentina, de la Aviación de Ejército. Los vehículos motorizados de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad. En instantes, nada más, será turno del desfile montado. Y por supuesto, nuestros veteranos de guerra de madrinas también dicen presente este 9 de julio. Más de tres mil mientos hombres y mujeres de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad. Más de tres mil mientos hombres y mujeres de las distintas Fuerzas Armadas. Más de tres mil mientos hombres y mujeres de las distintas Fuerzas Armadas. En instantes, nada más, veremos el desfile montado. Podremos observar y disfrutar del pasaje del Regimiento de Granaderos acabando, General San Martín, escolta presidencial de la República Argentina. También lo hará el Regimiento...